Que te amara por siempre, desesperadamente, eternamente bella en ella En plena noche de la iguana, haga un hechizo de gitana Para que siga siempre, desesperadamente, enamorado de ti Dispara, ya estás dispuesto a morir por mí ¿Por qué te vendes caro? Dime ya que sí Tras esos lentes, ¿qué demonios piensas? Por eso voy a ser por ti, por ti, por ti Eternamente bella en ella Con un hechizo de gitana De la princesa estallada Que te amara por siempre, desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella en ella En plena noche de la iguana A un hechizo de gitana Para que siga siempre, desesperadamente Esacente, ¿qué por ahora de ti? ¿En plena noche de la extensión? ¡Si te amara por aquí! Dispara ya estás dispuesto a morir por mí Porque te dejes de ganar y me dañe sus tantas hechos de voz ¿Qué demonios piensas? Si es malo, no es malo, no es malo, no es malo Dejen decirme las dudas, no es igual que yo Si encuentro algo que me gusta, no me lo pienso Desde hoy lo que yo sé, por ti, por ti, por ti Que eternamente se me da vela, con un mecciso de cristana Y la prisa es de esa gana, que ganarás con yo Que se esperan a gente, que se esperan a gente Que dejen aquí en un mecciso de cristana Dejen aquí en un mecciso de cristana A lo que yo sé, por ti, por ti, por ti Que eternamente se me da vela, que no es malo, no es malo Me enamoré de ti Me enamoré de ti